hola bienvenidos esto es el arte del tarot el día de hoy tenemos un nuevo interactivo en esta ocasión vamos a preguntar qué piensa qué siente y qué hará tu persona especial respecto a ti como siempre me gusta empezar agradeciéndoles a todos por los comentarios gracias por suscribirse gracias por compartir nuestros vídeos gracias por apoyar nuestros vídeos y decirles que yo les agradezco todo eso de todo corazón me gusta ver cómo formamos ya una comunidad ya el cariño tan bonito que se siente con ustedes me escriben el cómo me van conociendo y el cómo yo también voy conociendo algunos de ustedes también eso es muy 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 bonito por ahí vienen nuevos interactivos son algunas de las preguntas que me han dejado en los otros vídeos y pues vamos a irlo subiendo verdad por lo pronto yo espero el día de mañana subir un vídeo y la siguiente semana espero subir igual dos interactivos más al menos verdad así que pues gracias por estar y gracias por ser pacientes en ocasiones con mis interactivos voy a tratar de no hacerlos esperar tanto vamos a relajarnos vamos a vamos a tratar de conectar con la energía de la persona por quien vamos a preguntar lo más sencillo es hacer una respiración lenta pausada profunda concentrarnos única y exclusivamente en nuestra respiración es una de las formas más sencillas para calmar nuestros pensamientos también les recuerdo hay que visualizar a la persona por quien vamos a preguntar pero no proyectemos emociones simplemente veamos a la persona su cabello sus ojos sus expresiones sus gestos de una forma muy completa pero no pienses en nada trata de no pensar algo específico de esa persona solamente visualízale verdad ahora si ya estás en un estado más cómodo y calma en un estado de relajación vamos a observar acá frente a ti voy a ponerte dos opciones no voy a poner nada más va a ser única y exclusivamente la intuición lo que te va a guiar y lo que te va a llevar a elegir uno les voy a dejar unos segundos perfecto vamos a comenzar empezamos con esta opción que piensa qué siente qué hará ok miren aquí yo creo que estamos preguntando por alguien con quien nos sentimos muy unidos de una forma muy mágica y yo creo que aquí el sentimiento es mutuo es decir la persona por quien tú me preguntas siente que ustedes se conocen por destino siente que ustedes son como almas gemelas y yo creo que tú también yo creo que tú también has sentido esta persona es mi alma gemela esta persona es mi amor verdadero esta persona es llegó a mi vida de una forma muy mágica de una forma muy especial incluso de una forma muy carmática también de una forma que tiene tiene mucho que ver con el destino vidas pasadas inclusive algunos de ustedes pueden sentir que se conocen de otros tiempos y el sentimiento es mutuo es mutuo aquí hay mucho del destino muchísimo creo que son el uno para el otro y ustedes lo saben y aquí ya es fuera de destino o sea fuera de las cosas mágicas fuera del vínculo que se ha formado entre ustedes tan profundo tan extraño fuera de eso creo que si pudiesen ser personas muy compatibles de hecho aquí me salen el ay se me mueven me sale el emperador y la emperatriz entonces cuando yo tengo estas dos cartas y voy a voy a moverme un poquito cuando yo tengo estas dos cartas yo lo primero que pienso es que estamos ante dos personas que se reconocen que se admiran que se atraen donde hay deseo donde hay pasión donde hay sensualidad y un erotismo muy fuerte que se ven como iguales es decir esta persona sabe que no te puede manipular sabe que no puede jugar contigo porque no se puede no o sea no no te la sabes todas también tú y al final no quiere hacerlo porque siente una gran respeto y una gran admiración hacia ti más allá de la atracción más allá de todo hay un hay una hay una admiración hacia tu persona y te ve como la pareja ideal o como su pareja como con quien le gustaría estar no formalmente o en una relación romántica lo único es que yo veo que este emperador le está dando la espalda a la emperatriz entonces pudiese ser que aquí haya haya personas por quienes tuve preguntas que o tal vez no te has sentido apoyado apoyada por esta persona o es alguien que siempre está mirando primero sus intereses antes de mirar el interés de los dos no de los dos como pareja me preguntan por alguien que tiene un temperamento dominante si un temperamento dominante le gusta que las cosas se hagan a su manera cree que tiene siempre la razón y aquí puede haber también conflictos que se den a partir de los celos también a partir de la posesividad que puede darse en la pareja el miedo a de pronto sentir que esta persona puede llegar a aburrirse verdad en la relación de la relación pero por otro lado la persona también porque en preguntas es muy celoso o sea aquí yo creo que es un amor muy pasional el que ustedes tienen muy pasional pero es cierto también que hay una cuestión muy mágica y hay un vínculo por destino que es lo que piensa piensa mira con la carta de los enamorados que también es una cartita y que que les ha parecido y acá hasta donde aquí la ven piensa con la carta de los enamorados que quedó flechado por ti que le encantas que cuando te conoció digo así no haya sido el amor a primera vista que en algunos casos y desde que te vio le dijo me gusta esta persona me gusta me atrae tiene algo pero también en otros casos es como que el amor se dio el amor se dio en ustedes y lo reconoció rápidamente aquí hubo esa sensación de estoy enamorándome de esta persona piensa en eso piensa en cuando se enamoró de ti como se enamoró de ti las dudas que surgieron cuando se enamoró de ti piensa también en algo que tiene que ver con destino que tiene que ver con tenía que conocerte tenía que llegar a esta persona esta persona tenía que llegar a mi vida pero también los impedimentos que existen para que la relación se dé las cuestiones difíciles de atravesar cosas que no podemos simplemente ignorar hacer a un lado o situaciones que no se van a resolver en un día piensa también en eso y en ocasiones dice es que tienes que pensar con claridad ponen una balanza lo bueno lo malo lo que te conviene lo que no te conviene en este momento trata de hacer eso trata de analizar los sentimientos la relación a través de la razón no quiere equivocarse no quiere hacer algo que pueda traerle una consecuencia negativa más adelante ahora en algunos casos si me preguntan y esto es solamente en aquellos casos si me preguntan por alguien que tiene que tiene pareja pues evidentemente piensa en qué es lo que más le conviene verdad o tú en todo caso si eres tú quien tiene pareja es qué decisión vas a tomar vas a tomar una decisión basada en amor basada en la magia en el vínculo o vas a tomar una decisión más basada en la razón en lo lógico en el sentido común o en lo que no sé es más práctico porque inclusive aquí cuando hablamos de problemas difíciles puede darse eso no decir realmente están dispuestos a enfrentar todos los problemas que se puedan venir encima para que la relación funcione piensen cómo han cambiado las cosas entre ustedes como ha habido cierta inestabilidad de sentir el flechazo de sentir el amor de sentir ese deseo o llegar a pensar no en el formalizar en tener algo más de pronto las cosas cambiaron de pronto algo sucedió y eso es algo que le puede asustar le puede asustar como de pasar de estar muy bien sentir amor de sentir ilusión de sentir ese flechazo puede haber una distancia una separación una sensación de frío una sensación de de no solamente de indecisión de decir a quién elijo que elijo sino de incertidumbre de ya la decisión no depende de mí en un principio es como piensa en un principio creí que yo tenía la decisión pero me doy cuenta que ya ahora realmente ni siquiera depende de mí podría decidir una cosa y el destino me va a llevar a otro lugar contrario yo creo que hay pensamientos de amor pero también hay una aplastante practicidad y un miedo a la incertidumbre y lo que no se puede controlar pero ojo que piensa que esta relación es por destino piensa que esta relación es por destino inclusive que puede haber algo que tiene que ver con vidas pasadas con karma y con cosas así ahora es importante porque quiero que vean la la carta que se ha repetido si ustedes la pueden ver acá la carta que se ha repetido es la carta de la justicia y creo que cuando nos aparece esta carta lo vamos a tomar como un consejo no y en todo caso el consejo que te dan acá es que tomes una decisión correcta hagas las cosas correctamente de razones las cosas razones tus emociones ojo que estaba hablando precisamente con alguien y me dices que yo razono mucho y por eso a veces me estreso porque lo pienso demasiado y le comento la diferencia entre razonar y sobrepensar no hay hay una gran diferencia en pensar con claridad en analizar las cosas a sobrepensar si a estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo eso genera ansiedad genera angustia genera indecisión pero pensar con claridad cuando lo hacemos así cuando la conciencia toma las riendas y vemos con claridad no hay eso no hay angustia no hay incertidumbre hay certeza eso es lo que nos da el pensamiento claro una mente en calma una mente en equilibrio una mente con balance cuando se enfoca y piensa las cosas ve las respuestas y encuentra certeza pero cuando sobrepiensa se encierra porque la mente en ocasiones puede ser como un laberinto y entonces que genera bloqueos algo bien importante acá es eso o tiene que ver con eso tiene que ver con el no confundir no confundir el racional racionalizar el pensar por pensar y el pensar a conciencia no o el purificar nuestra mente para que la conciencia pueda ver con claridad también creo que al salirnos esta carta dos veces nos está indicando obviamente que hay una situación aquí de destino incluso de karma situaciones karmáticas que podemos venir arrastrando y esto puede ser de otras vidas pero también puede ser de esta misma es decir es una relación que va a venir a poner a prueba como reaccionas como actúas para que o una de dos o repitas el patrón y te des cuenta de demasiado tarde a lo mejor de que pues terminaste repitiendo el patrón o que decidas hacer las cosas pero si es una relación muy muy destinada así lo voy a decir es una relación destinada donde creo que los dos son almas gemelas creo que aquí los dos tienen una lo que se conoce como el amor verdadero el amor de verdad no el amor real de esta vida el verdadero amor creo que es este creo que está aquí pero hay una cuestión que tiene que ver con las consecuencias de nuestras acciones es como las estrellas los astros dios el destino la fortuna te pusieron a esta persona porque tenías que conocerle pero al mismo tiempo todo está contando el cómo hacemos las cosas está contando ahora qué es lo que siente sus sentimientos están más a intelectualizados sus sentimientos son más de todo está cambiando entre nosotros la relación se está distanciando se está enfriando la relación se terminó es mejor así debo pensar bien las cosas no me quiero arrepentir en un futuro eso es hasta ahora no eso es hasta ahora como que lo está tomando con mucha frialdad el cómo está la relación ahora ha intentado ser así ha intentado tomarlo con frialdad pero más adelante creo que pudiese llegar a ver ese sentimiento o ese deseo ese anhelo de reencontrarse contigo de hablar contigo de aclarar algo de pedir un perdón de o también de querer escuchar un perdón o una disculpa de tu parte no eso también puede ser por ambas por ambas partes de que hay algo que no se resolvió algo que no se resolvió y que quiere esta persona que se resuelva que se cierre no que se puedan hablar con transparencia entonces esta persona está esperando eso está esperando un encuentro y de hecho algo que veo aquí es un deseo profundo de reconciliación ahora en el caso eso es en el caso de los sentimientos si te fijas en todo lo que te he dicho son pensamientos si esta persona está pensando y dentro de los lo que yo puedo decir sentimientos pues yo creo que hay un miedo si hay un miedo a la pérdida hay un miedo profundo de haber perdido hay un miedo profundo de haberse equivocado hay sensación de culpabilidad hay una y hay un anhelo un deseo de verte esos son los principales sentimientos que yo veo aquí y ahora de esta persona hacia ti ahora en el caso de las acciones el que hará pues lo veo como alguien que ha venido mostrando cierta terquedad nos a cierta terquedad de yo ya tomé una decisión o yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga si es que tú le has pedido algo puede ser una persona que se niegue a pedir disculpas una persona que se niegue a hacer ciertos cambios es una persona también que que ha reclamado y como que ha dicho pero pues es que las cosas así deben de ser no entonces creo que le va a costar le va a costar un poco de tiempo cambiar esa actitud llegar a cambiar esa actitud y como acercarse a ti porque ahorita te está dando la espalda no está como que enojado está mirando ese otro lugar pero está muy pendiente de ti entonces yo creo que aquí va a haber una reconciliación si aquí va a haber una reconciliación va a haber un encuentro va a darse la posibilidad de que hablen que expresen que reconozcan el amor que hay de ambas partes creo que aquí hay un acercamiento y en algunos casos esto también es por destino o sea en algunos casos esto es mágico esto es algo que tiene que ser tiene que darse aquí también nos hacen mucho hincapié en la fe en la fe y en creer en el amor en creer en la la veracidad de los sentimientos creer que es un amor verdadero creer que es un amor que trasciende entonces yo creo que si hay fe si hay esa 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 positividad mucho de eso va a traer y va a como mantener vivo no esa ese vínculo porque digo esto vean las cartas que tengo tengo los enamorados la estrella la fortuna la estrella el juicio la estrella lo habíamos visto la justicia la estrella todas estas cartas 1 2 3 4 5 6 tienen que ver con destino de 9 de 9 cartas 6 a mí me hablan de que este es un amor verdadero de que este es un amor destinado pero de que este es un amor en el que también hay como una cuestión karmática deudas acciones corregir nuestras acciones corregir nuestro rumbo reencuentros reconciliaciones entonces yo aquí en acciones la verdad con esta bellísima estrella al final y en el futuro me hablan de la posibilidad de una reconciliación de la formalización de la relación de un momento muy feliz de un perdón en algunos casos inclusive me hablan de un embarazo me pueden indicar un embarazo solo en algunos casos verdad pero si no es un embarazo aquí podríamos estar hablando de una ilusión que nace de algo que les pone muy feliz muy contentos pudiese ser un viaje pudiese ser un proyecto juntos algo que les haya hecho ilusión tiempo atrás pero en todos los escenarios es algo muy positivo la verdad es que es una lectura muy positiva solo que 1 2 3 estas tres cartitas me indican que si la relación por ejemplo ha terminado habrá que propiciar una conversación muy transparente verdad lo más transparente posible bueno vamos ahora a ver la energía de esta persona respecto a ti fíjate otra vez igual la carta del juicio otra vez con dos masos diferentes cuál es la carta de la energía bueno esta persona sabe que tiene muchas cosas que sanar probablemente tú también sabes que hay que sanar cosas hay que abrir el corazón y hay que amar verdad hay un corazón que está dañado hay un corazón que está bloqueándose al amor pero creo que esta persona encontrará la forma de sanar si no es que lo ha estado haciendo ya creo que el tiempo que ha tomado esta persona en acercarse en hablar contigo es porque ha estado precisamente no sanando su corazón y va a tomar acción aquí va a tomar acción va a actuar va a buscar va a hablar va a tratar de ir por lo que quiere si ir por lo que quiere ir por lo que desea y aquí también obviamente es el llegar a ese punto de ya no hay dudas ya no hay dudas esta persona sabe completamente quién eres qué significas para su vida que siente por ti qué es lo que quiere que lo que desea que lo que podría pasar entre ustedes ya no hay dudas es esa energía de sé que no hay dudas hay amor hay deseo y hay conciencia entonces la verdad es que es una lectura bonita verdad con sus retos con sus pruebas es una relación en la cual los dos van a ser muy probados pero que si superan todo eso y el amor es verdadero y la transparencia brilla entonces podrían venir cosas muy bonitas para ustedes voy a continuar con la opción número 2 déjenme en comentarios que les ha parecido si ha resonado con ustedes se parece un poco a lo que están viviendo les ha servido de algo sugerencias para nuevos interactivos lo que ustedes me quieran escribir si les ha gustado regalenme un like y también suscríbanse y activen las notificaciones para que estén como notificando avisándoles cuando suban nuevo contenido y porque me ayudarían muchísimo a que esta comunidad siga creciendo yo se los agradecería de todo corazón mi correo es aurea lecturas arroba gmail punto com para cualquier como mensaje directo que me quieran enviar lecturas personales sugerencias lo que ustedes gusten por mi parte es todo muchísimas gracias y mucha luz para ustedes continuo con la opción número 2 opción número 2 vamos a empezar que piensa que siente que ha que piensa que siente que haga a ver vaya aquí es una energía diferente que hay una energía de muchos como miedos si aquí hay miedos aquí hay como situaciones que no se han podido resolver tiempo atrás hay conflicto hay enojo hay inclusive cierto rencor o ciertos resentimientos estos pueden estar justificados verdad que la persona nos haya mentido o que no estén justificados por ejemplo que esta persona desconfíe mucho de ti que crea que le mientes o que le engañas o viceversa no que tú desconfíes mucho de esta persona hay que trabajar aquí en esta lectura mucho con las envidias con la negatividad que a veces viene también de otras personas a veces de nuestros propias angustias y pensamientos pesimistas pero en ocasiones vienen de otras personas la envidia los celos las habladurías los chismes personas maliciosas todo eso ustedes sabrán porque esto acá lo importante en estas lecturas es que resuene con ustedes otra cosa que yo veo es que es una relación que ha causado o que está causando en este momento incertidumbre las cosas van a cambiar las cosas van a cambiar para bien pero se siente pesada esta energía si se siente pesada vamos a ver cuáles son las cartas que se están repitiendo por un lado tenemos la sacerdotisa dos veces con el mazo Rosa Cruz y con el mazo de Marsella y tenemos ay no esta no es y tenemos dos veces la rueda de la fortuna o la fortuna con el mazo de Rosa Cruz y con el mazo Gerbal Tarot entonces creo que tenemos la sacerdotisa y la fortuna repitiéndose y yo creo que el resultado es la liberación de toda la angustia para ti verdad no tanto que haga esta persona sino que tú te vas a liberar de muchas muchas cosas que te angustian que te generan ansiedad pesadez vamos a empezar con el que piensa que piensa esta persona piensa que no sabe que hacer piensa que la situación entre ustedes se ha complicado mucho se siente culpable se siente que a lo mejor ha tenido que ver en que la relación haya tenido problemas se hayan estancado hay un sentimiento de desconfianza piensa que tú no le dices todo que te escondes que te guardas muchas cosas piensa que a veces no sabe cómo te sientes sobre todo si por ejemplo ya están separados ya tienen tiempo distanciados no sabe completamente cómo te sientes intuye que hay un vínculo todavía entre ustedes porque se puede sentir y tú tienes una energía poderosa psíquicamente hablando energéticamente hablando entonces puede sentirte todavía entonces todavía siente que hay algo ahí entre ustedes si están separados pero no alcanza a ver a comprender qué es lo que tú piensas qué es lo que tú quieres no sientes totalmente no alcanza entonces puede haber una desconfianza de ambas partes también aquí por un lado desconfianza porque una persona hizo algo que no nos gustó por otro lado hay desconfianza porque tampoco sabemos qué es lo que esta persona hace dice con los demás cómo es esta persona con otras personas en la vida real o en otros entornos en otros contextos mucha desconfianza ahora te ve con una energía de alguien que no le dices todo ¿verdad? que tienes una vida privada que esta persona no comprende no entiende y esto le genera mucho celos esto le genera una una rabia también le molesta le enoja aquí o una de dos o tú le has reclamado a esta persona no puedo confiar en ti y eso le ha dolido y le ha molestado o esta persona cree que no puede confiar en ti y eso le molesta ¿verdad? hay mucho miedo al engaño a la traición ahora por otro lado también sus pensamientos hacia ti son de mucho deseo mucha atracción física hay mucho deseo de estar contigo en la intimidad eróticamente hablando y le ata mucho a ti esa atracción y ese deseo de no ser engañado de no ser traicionado o de que le perdones si esta persona fue quien te engañó aquí yo podría hablar también de que hay una ligera obsesión entonces hay pensamientos obsesivos hacia ti e incluso esta persona puede decir ya no quiero pensar más ya ya no quiero pensar en ti ya pero no lo puede evitar es adictiva toda esta situación es muy intensa aquí hay mucha intensidad hay mucha atracción mucho magnetismo pero también hay emociones que son muy intensas que no son tan positivas como los celos el resentimiento muy pasional esta relación ¿qué es lo que piensa? igual que hay algo que ocultas que no le dices todo que te guardas muchas cosas que hay muchas cosas que todavía le van sorprendiendo de ti que no sé como que tú estuvieses esperando que él hiciera algo que ella hiciera algo y siente que también puede haber un cansancio ya de tu parte sí un cierto cansancio siente siente que ustedes igual muy parecido en este nada más en esto porque toda la energía es muy diferente a la otra opción pero igual siente que se conocieron como por destino que tenían que conocerse tenían que conocerse y que las cosas están cambiando esta persona quiere que las cosas cambien ya no quiere más silencio ya no quiere más dudas pasividad lentitud esta persona siente que la relación necesita un cambio hacia algo más positivo algo más dinámico donde puedan hablar donde puedan salir donde puedan conocer más personas también no para una relación pero sí para ampliar el entorno entornos nuevos gente nueva es lo que esta persona desearía aquí yo lo que veo hay un deseo profundo de que las cosas cambien ya no tristeza ya no silencio ya no pasividad ya no cansancio ya no hartazgo no celos no ira y más bien enfocarnos en algo más ligero salir conocer gente nueva conocer lugares nuevos esta persona siente que su vida necesita un cambio también ojo en algunos casos puede ser nada más en algunos casos que esta persona crea que tú estás empezando a salir más a conocer otras personas y que te puedes alejar que puede llegar al punto donde te alejes de lo de ella también que tú sientes no es todo eso puede ser un efecto espejo es decir que seas tú quien sientas que esta persona está cambiando y está empezando a abrir su mundo a conocer gente nueva lugares nuevos y esto genere en ti desconfianza esto genere pues como inseguridades esa sería la palabra inseguridades si se fijan en sentimientos yo lo que podría destacar es un vínculo profundo y como mágico espiritual no lo sé una conexión profunda pero también un sentimiento de pesadez y de desear una relación más ligera y más dinámica ahora cuáles son sus acciones que hará aquí creo que por un tiempo te ha venido mostrando una actitud de de como pelea no de no estar de acuerdo contigo en muchas cosas de sentir como cierta pasividad no cierta miren si esta persona puede estar actuando igual porque de hecho yo creo que lo está haciendo creo que es una persona que no está haciendo mucho en este momento y que en el pasado a corto plazo tampoco hizo mucho entonces si esta persona no hace y tú tampoco no haces pues estamos ante una relación que puede estar muy estancada donde ninguno de los dos está haciendo nada y no se está moviendo nada no quiere decir que la relación vaya a terminar definitivamente porque no veo cartas que lo indiquen pero si que la relación puede llegar a estancarse y eso no es bueno para una relación porque porque además hay mucha desconfianza y reclamo y reproche hay celos esto les puede llevar a tener dudas respecto a la relación a la pareja si debería seguir o no que es lo que siento realmente a encerrarse en sí mismos a no querer hablar de lo que siente no saber cómo expresar sus sentimientos eso le pasa a esta persona siente coraje en ocasiones en ocasiones siente celos siente impotencia y como eso lo como eso lo vemos nosotros reflejado en sus acciones pues bueno vemos a alguien que dice ah porque me voy a disculpar yo primero porque voy a llamar yo primero porque voy a escribir yo primero porque tengo que hacerlo yo y que puede llegar a encerrarse puede llegar a encerrarse en su mismo y decir no ahora no lo voy a hacer ahora no lo voy a hacer yo y esto puede generar mucha tristeza a los dos va a cambiar para bien esa actitud para que esta persona pueda ser congruente y arreglar las cosas contigo o solucionar lo que estén en este momento viviendo si si yo lo veo a un futuro corto plazo verdad una semana un mes o sea no lo veo muy lejano que las cosas mejoren que las cosas se muevan que eso es lo que es importante aquí después de un tiempo de sentir que no pasa nada que no sabemos qué hacer no sabemos cómo arreglar las cosas la energía me lleva fortuna fortuna al movimiento al cambio me lleva a que las cosas empiezan a fluir a que inclusive algunas de esas cosas ni siquiera nosotros las propiciamos es el mismo destino es Dios mismo que mueve y que soluciona y que de alguna manera permite que la energía fluya entonces aquí yo creo que hay que tener mucha fe y hay que también tener un cambio de actitud tanto para esta persona como para ti eres alguien que hace mucha introspección que busca las respuestas en su interior y eso está genial pero hay que pasar a la acción hay que actuar y no solo en relación a esta persona sino en relación a la vida misma ok hay que pasar a la acción esta persona quiera o no va a tener que actuar también aunque se paralice aunque tenga miedo aunque no sepa qué hacer aunque no sepa cómo resolver aunque el orgullo el ego la terquedad le impidan moverse y hacer algo la vida misma el destino mismo va a hacer que se mueva va a hacer que se mueva y entonces la energía va a fluir un poco más si me dices a día de hoy veo a alguien que está como que no sabe qué hacer así te lo pongo no sabe qué hará no sabe no sabe qué va a hacer sin embargo yo creo que algo va a suceder quieran o no quieran ninguno de los dos algo va a suceder entre ustedes y esta terquedad y este desequilibrio y esta pasividad va a dar paso a algo nuevo si va a dar paso a algo nuevo si venimos de esto quiere decir que vamos a lo contrario si veníamos viendo pasividad y demás vamos a ver acción vamos a ver acciones por parte de esta persona cómo está su energía respecto a ti pues qué decíamos hay un conflicto muy grande en su mente hay una lucha interna no sabe qué hacer no sabe cómo resolver las cosas piensa piensa y al final no hace nada y al final termina bloqueándose y termina enojado enojada y puede desquitarse contigo puede llegar a tratarte con brusquedad a hablarte mal o simplemente con su silencio verdad esta persona ya está haciendo poniéndose a la defensiva contigo si es alguien que necesita mucho 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 aclarar su mente ahora otra cosa aquí es también ver si no hay personas alrededor que también nos están influyendo con una mala energía con una mala vibra personas que tengan celos que tengan envidias personas ocultas por ahí porque yo veía mucho mucho la energía de otras personas si a veces tanto la sacerdotisa como la carta de la luna nos puede indicar habladurías malos entendidos nos puede estar indicando que estamos tomando decisiones con verdades a medias entonces tanto puede ser esta persona que le estén diciendo diciendo cosas y tome una decisión drástica porque emocionalmente se deja afectar por eso como puede ser que tú estés tomando decisiones impulsivas o muy tajantes en una verdad a medias finalmente cayendo cediendo en un malentendido entonces hay que ver observar también aquí el tipo de personas que tenemos a nuestro alrededor la influencia que recibimos de estas personas ahora no me gusta decirlo no me gusta decirlo porque ustedes saben que yo muy rara vez pero rara vez lo digo en mis videos pero por la energía que estoy viendo acá lo voy a decir tengo la carta de la luna tengo la carta del diablo y en ocasiones esto nos puede estar hablando de envidias pesadas ahora también me salieron varias veces la sacerdotisa entonces no sé a mí me da la impresión de que aquí puede haber una mala vibra puede haber una una a veces no sé envidia fuerte trabajos de brujería no lo quería decir ya lo dije porque no me gusta que se sugestionen y porque en muchas ocasiones los problemas son por uno mismo pero acá yo la energía que veo y que estoy sintiendo en este momento puede ser que en algunos casos si haya algo de esto alguien esté haciendo algo para no sé para no sé si para separar no sé si para no sé no sé no sé para qué pero no quiero como esa no es la pregunta y no me quiero enfocar en eso pero si habría que a lo mejor no sé hacernos una limpia la podemos hacer nosotros mismos con un romero con salvia lo secamos hacemos un saumerio y nos ponemos a limpiar nuestra casa nuestra recámara el lugar donde pasemos más tiempo limpiar nuestro entorno si ha habido discusiones si has peleado con esta persona hacerte una limpia tú por si estás cargado cargada de malas energías generalmente las envidias y todos esos malos deseos no nos hacen nada cuando estamos fuertes es decir cuando estamos durmiendo bien cuando nos cuidamos nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos pensamientos buenos cuando nos enfocamos en el amor en Dios etcétera no muy bonito se escucha pero en la vida real muy pocas personas hacemos todo eso no vivimos con un corazón agradecido enfocado en Dios lamentablemente entonces como no lo hacemos a veces si nos podemos ayudar si nos podemos ayudar haciéndonos eso limpiezas energéticas teniendo una plantita de ruda por ejemplo afuera de nuestra casa yo soy muy de plantas a lo mejor habrá otras personas que les den consejos para protegerse de las malas vibras de las malas energías pero yo soy muy de plantas entonces yo tengo plantas en mi casa y es lo que yo suelo utilizar a veces para los dolores de cabeza personas que nos están pensando con negatividad también hay que cuidarnos y hay que protegernos eso es algo que yo tenía que decir como un punto y aparte para las personas que han elegido esta opción porque porque también además de que veo eso una persona que está luchando en su mente por lo que esté pasando con ustedes una persona que no está sabiendo canalizar quiénes son los culpables acá en todo caso verdad qué acciones también veo como mucha desconfianza sí mucha mucha desconfianza hay una energía de no saber si esta persona está mintiendo de deseos de venganza si llega a creer que le mentiste que le engañaste estrategias el poner una cara pero realmente sentir otra otra cosa ¿no? fuera de lo que esta persona te está diciendo mmm no sé aquí puede haber alguien que diga sí, sí, sí te creo ok, todo bien pero no te cree cosas así cosas así que no, no sé hay que hay que usar esta energía de la sacerdotisa para bien que es el me voy a mí misma me voy a mi centro y dejo que sea mi voz interior quien me guíe y me dé la respuesta con una mente clara y con un corazón en equilibrio no mis emociones no mis pensamientos mi conciencia mi voz interna mi maestro interno mi alma es quien me tiene que dar la respuesta entonces hay que ir a profundidad pasando las emociones pasando los pensamientos vamos a encontrar la verdadera voz lo voy a dejar hasta acá ya me extendí no me iba a extender tanto dejen ahí en comentarios escríbanme qué les ha parecido si les ha gustado si esto ha resonado con ustedes si han sentido eso cansancio pesadez dolores de cabeza que no estén durmiendo bien si han sentido todo eso también escríbanlo porque pues igual les puedo escribir ahí en comentarios algunos consejos cosas que me funcionan o que yo sé lo que me quieran comentar mi correo es abrialecturas arroba gmail.com para mensaje directo consultas personales también lo voy a dejar en comentarios y pues bueno los quiero mucho suscríbanse denle like si les ha gustado y compartan nuestros videos para que seamos una comunidad más grande todavía muchísimas gracias y mucha luz para todos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video